Cuando era chico, en la casa de mis padres en el barrio Caballito, un día estábamos mirando un programa en blanco y negro, que daba el viejo Canal 7. Ese programa trataba sobre quién era y qué hacía Simón Bicent. Y me acuerdo que cuando terminamos con mi papá, de ver, te vuelvo a repetir, yo era muy chico, no creo que tuviera más de ocho años. Le dije a mi padre, cuando yo sea grande, voy a ser cazador de los nazis y voy a encontrar a Mengele. Creo que Bicenthal fue una de las grandes personalidades del siglo XX. No digo una de las grandes personalidades de la comunidad judía, sino una de las grandes personalidades de la humanidad. Si bien Bicenthal es conocido con el sobrenombre del cazador de nazis, creo que es una mirada parcial sobre Bicenthal. Supongo que a él le gustaba también eso, que circulara eso como una especie de leyenda. Pero Bicenthal era arquitecto. De alguna manera siguió con su vocación de arquitecto. Nada más que en lugar de construir casas, se dedicó a reconstruir la dignidad humana. Los nazis no solamente habían acabado con la vida de millones de personas, sino que al exterminar a millones de individuos y provocar semejante devastación, habían también avasallado los valores básicos de la dignidad humana. Y creo que el trabajo de Bicenthal ayudó para la reconstrucción. Lo que hicieron Mengele, Eichmann, Bormann, Kaufmann, cualquiera de ellos, Pritke, es lo peor del ser humano. Yo nací, me crié y crecí en el barrio Caballito, muy cerca de la cancha del Club Ferrocarril Oeste. Pese a que soy Inza de Vélez. Igual que mi padre. Mi padre sí había nacido en el barrio de Villaluro. Mi padre, cuando yo era chico, y te hablo de muy chico, cuando todavía aún no sabía leerlo, me leía, para dormirme, dos libros. Uno era La historia antigua de Grosso. Me acuerdo que era una etapa marrón dura, pero que me fascinaba escuchar cuando mi padre hablaba de los egipcios, los romanos. Y el otro libro, era un libro que tenía una etapa azul y roja, que era la Biblia judía para chicos. Y uno de los pasajes que más me impresionaba era cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra y la mujer de Lot se da vuelta y queda convertida en estatua de Sal. Era algo que me impresionaba, me llamaba la atención de que una persona se pudiera convertir en estatua de Sal. Y comprender un poco, más allá del significado alegórico que tienen distintos pasajes de la Biblia, que realmente, que Dios existe. Creo que en ese sentido jamás perdí la fe, para nada, para nada. Y muy, muy contento y muy orgulloso de ser judío y llevar Maguén David cobrado del cuello. En la historia antigua, las termópilas, el honor y el orgullo, era un episodio que me impactaba. Después, también dentro de lo que es historia antigua, uno de los primeros libros que me compré, fue Comentario de la Guerra de las Janias, escrito por Julio César. Es uno de los personajes de la historia antigua que más me han impresionado, me han llegado, dejando de lado la vida personal, pero como militar y como político fue realmente brillante. Y en la historia contemporánea, obviamente, lo más impactante, tiene que ver con la raíz judía. Una es, obviamente, el holocausto. Dentro del holocausto, me sobrecoge el valor, el honor, el orgullo de los defensores del quieto de Varsovia. Me acuerdo que el libro de León Uris, en mil a dieciocho, lo leí como ochocientas veces cuando era adolescente. Y el otro episodio, bueno, es la creación y el nacimiento del Estado de Israel. Y las guerras que a partir del 48 en adelante, tuvo que librar el Estado de Israel. Yo creo que mi apellido responde como habrá sido en muchos casos de inmigrantes que tienen una relación el pueblo donde es originario con el apellido. Puesto que el pueblo fue en salida, fue en salida, aclaro con ese, es un pueblo que se encuentra dentro del municipio de Toledo, en España, al sur de Madrid. Un pueblo muy viejo que tiene sus raíces allá por la Edad Media, que si mal no recuerdo, por el año 1200, existía el pueblo con dos, con una iglesia y con una sinagoga. Y que era muy particular toda la cultura mudéjar de la región, igual que el pueblo de Cáceres. Curiosamente también el apellido de mi abuela paterna. Los orígenes del apellido fue en salida, vienen de esa España judía, esa España multicultural que alguna vez convivieron, musulmanes, judíos y cristianos. Entrar en la policía era así como un sueño que tenía desde muy chico. De la misma manera que quería cazar los nazis que había visto en el documental de Vicenthal, para esa misma época, a los ocho o nueve años, yo estaba deslumbrado de la imagen del policía, que era un cabo de la comisaría 13, que esperaba a todos los chicos de la cuadra, nos cruzaba la vía del Sarmiento, nos cruzaba la calle Cerval y nos dejaba en la puerta del colegio. En esa época, en Caballito, no predominaba lo horizontal, sino que, en general, las viviendas eran de una planta a lo sumo dos plantas. Entonces, pasaba y se aseguraba que la puerta estuviera abierta, y si no, avisaba, tocaba el timbre. Ese era el mismo policía que estaba muy consustanciado con el vecindario. Curiosamente, mi padre no sabía hablar prácticamente ni una palabra de hebreo, pero sí sabía hablar bastante bien, no soy idóneo para decir perfecto, pero hablaba muy bien, podía mantener conversaciones en idish. Y el tema era que la mayoría de sus amigos del barrio, de Villaluro, eran judiosas que nacían, entonces hablaba en idish. Y él sabía bastante hablar en idish. Cada uno siente y vive el judaísmo a su manera, y nadie puede criticar al otro. Está el ultra religioso, está el religioso, está el observante, está el conservador. De la misma manera que uno tiene esa frase de decir, se me puso la piel de gallina, es cuando hay algo que mueve el judaísmo que lleva a uno dentro, también se siente a flor de piel. Mi padre no era religioso para nada, quizás esté equivocado, y voy a dar lugar a eso, incluso a que me critiquen, que es el tema de que, si bien es importante la educación judía, yo creo que es más importante sentir la identidad judía. Y el Raba Rashid Israel, de una Metzger, como podemos ver acá en la foto, está bendiciendo a Luis, y yo lo hacía de traductor en este caso. El Raba Rashid le dijo a Luis, vos buscás el Emet, la verdad en el mundo, y la Torah es Emet, y le regaló un libro, el Torat Emet, con traducción del castellano a Luis, como un gesto, y me pidió que cuando Luis vaya a Israel, lo visite en la Rabanuta Rashid, y así fue. Cuando Luis estuvo en Israel, en su momento, el Raba Rashid Yonamet, lo recibió en su oficina a Luis allá. Que el Raba Rashid de Israel bendiga a Luis, para mí fue un hecho muy importante, porque le da la importancia que haya más Luis Fuenzalidas en el mundo, es mi deseo. Gente que busque el Emet en el mundo, la verdad en el mundo, y así va a tener muchos hermanos más. Cuando yo cumplía, creo que ocho o nueve años, ese día yo estaba enfermo con anginas. Este cabo se había percatado de que hacía dos o tres días que yo no iba al colegio. Era el cabo, traía consigo esas cajas redondas que se usan para guardar sombrero. Ese paquete que tenía la caja redonda de sombreros, y cuando abro la caja encuentro dentro de ella una gorra de policía, una pistolera, una cartuchera, y un bastón de madera, que eran como los que se usaban en aquella época. Esto es porque yo le había dicho muchas veces, cuando él me cruzaba las barreras del salmiento, que cuando yo fuera grande iba a ser como él. Para mí fue el mejor regalo ese día. Fui a un colegio del Estado, fui a la escuela secundaria, un secundario que era un colegio, si bien privado, dependía de la Dirección Nacional de Institutos Militares, para cuando era la época en que yo tenía que entrar a la escuela secundaria, se dejaba una cuota pequeña, un 10% de las vacantes, para, como digo yo hoy, para el hijo de Doña Rosa. Es decir, aquel que, como en el caso mío, no tenía... Mi padre era decorador y tapicero. Es decir, no había que ver con el ejército, ni con la policía, ni con nada. Quizás mi madre vislumbraba de que siguiera alguna carrera como arquitectura, por ejemplo. Sin embargo, yo quería entrar a la policía. Y el hecho de querer entrar a la policía, mi madre se oponía. Y ese año mi madre estaba en un estado bastante grave. Estaba con un cáncer terminal. Ya a finales del 71 volvimos con mi padre a tratar de convencerla a ella. Y bueno, finalmente lo logramos. Entonces ingresé en la escuela de cadetes de la Policía Federal en 1 de mazo de 1972. Si el día de mañana alguno de sus hijos desee entrar en la policía, no frustrarle ese sentimiento y dejarlo, porque lo que se va a lograr es la integración entre el cuerpo social y fundamentalmente de ese colectivo y la policía. Es decir, la policía como fuerza de protección a toda la comunidad. Nadie puede entender, no solo idiomáticamente, sino culturalmente, por ejemplo, un conflicto o una crisis que ocurre entre familias coreanas o chinas, o mismo árabes o mismo judíos, que un policía que sea de la misma cultura. Si bien no es común, pero había otros paisanos en la policía. Recuerdo, por ejemplo, a Hugo Faerman, que estuve con él en la 12, a mi primer jefe de servicio, Samuel Milovich, también a Gurevich, a Gabito Gurevich, mucha, mucha gente. Weisman, el Colorado Weisman. Y también en lo que era el escalafón profesional, como por ejemplo, me encontré con una chica que también había estudiado en el damaso Centeno, Marta Rubinstein, química, que estaba en el laboratorio químico de la Policía Federal, o como mis dos amigos médicos, Mauricio Grossman, que nos criamos juntos, que ahora no está viviendo acá, está viviendo en Estados Unidos, y sí, mi amigo Jaime Rosenberg, que es hijo de sobrevivientes del Holocausto y que llegó a ser médico en la Junta de Reconocimientos Médicos de la Policía Federal, su comisario médico. La Policía Federal Yo tengo mi opinión desde el punto de vista de lo sucedido en ese período, es decir, es más, yo diría no desde el 24 de marzo del 76, sino mucho antes. Yo creo que la Argentina vivió un conflicto armado. Como tal, desde el punto de vista académico, un conflicto es el choque de partes, de dos partes. Por un lado, el Estado, y por el otro lado, organizaciones delictivas, tanto unos como otros, actuaron en alguna forma y en algún momento, de manera, especialmente el Estado, de manera ilegal. Ese 18 de febrero, digamos que fue mi bautismo de fuego, fue el primer enfrentamiento armado que tuve en mi carrera. Y ese enfrentamiento fue con personas, cuatro en total, que militaban en una organización terrorista. Para finales del 2003, cuando la Junta de Calificaciones me considera para ascender al grado inmediato superior, que era comisario inspector, el primer grado de oficial superior, mi ascenso es lo que técnicamente se denomina administrativamente suspendido, y se hace una investigación, porque, obviamente, surge de los archivos de la CONADEP el evento del 18 de febrero de 1976. Esta es la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de fecha 8 de noviembre del año 2004, hecha por el entonces Secretario de Derechos Humanos, el doctor Eduardo Luis Dualde, cabe concluir que la actividad que le cupo al entonces oficial ayudante Luis Aníbal Fuenzalida en el tramo del suceso narrado en que tuvo intervención no aparece explícitamente reñida con la conducta propia de su condición de miembro de la Policía Federal en el marco estricto de la ley y sin que pueda ser reprochado de actos represivos ilegales. Debe computarse a favor de Fuenzalida el inmediato traslado a otra dependencia policial dispuesto a pocas horas del hecho, que bien puede tener explicación en las circunstancias personales y familiares del oficial en cuestión, que podrían ser indicativas de su no compromiso con actos reñidos con la ley. Dice que también se ha ponderado la foja de servicio y destinos posteriores del oficial de Marras durante la dictadura militar que no lo vinculan formalmente con la pertenencia a grupos de tareas o unidades especiales propias de la represión ilegal. Un día estaba yo parado en Acoiti, Rivadavia y realmente me llamó mucho la atención el procedimiento que él hizo en ese momento con una rectitud total como es su vida hasta el día de hoy. Si hay algo que admiro de él es su honestidad, su seriedad, lo profesional que fue como policía y como amigo y hermano de él lamento muchísimo que no haya llegado a mucho más en la fuerza porque realmente era un lujo para la Policía Federal tener un comisario inspector como Luisito realmente es un muchacho para admirar y copiar muchas cosas de él. Es bastante atípico el caso de Luis, ¿no? La verdad que en ese sentido una persona con características totalmente diferentes a un hombre que tuvo la profesión que tuvo él, ¿no? Estamos hablando de una persona una persona que laburó más de 30 años en una fuerza de seguridad y que está instruido culturalmente realmente como si no hubiese sido un hombre de una fuerza de seguridad. Eso es lo que a mí siempre me llamó la atención de él. Hay personas que realmente sienten su trabajo, son honestas con su trabajo, cualquiera sea, desde aquel que barre las calles hasta un neurocirujano pasando por un astrofísico y obviamente también por el lado del policía. Pero también dentro de las profesiones hay personas que lo hacen en forma de pensar primero en su interés personal y no en el interés que la profesión entraña. Entonces creo que, por lo menos la Policía Federal Argentina tiene que cambiar mucho, tiene que modificarse mucho, tiene que ser mucho más profesional, tiene que haber mucha más honestidad, también tiene que tener mejores condiciones laborales, mejor equipamiento y fundamentalmente hay un gran problema, que hay una herida abierta entre la policía y alguna parte de la sociedad. Una herida que se abrió lamentablemente en tiempos del gobierno militar. Creo que la fuerza de seguridad es uno de los cuerpos estatales donde más trabajo queda todavía por hacer para desterrar los rejuicios y trabajar en favor de la tolerancia, para promover la tolerancia, el respeto. Para educar, fundamentalmente, eso se está haciendo bastante bien desde el año 2003 con la creación de la División Investigación de Conductas Discriminatorias donde se va tanto a la Escuela de Cadetes como a la Escuela de Suboficiales con personal del Museo del Holocausto, entre ellos la señora Graciela Ginich, y van y dan clases, dan conferencias a los suboficiales y a los cadetes. Me parece que es una manera fundamental y fenomenal de empezar a tratar de eliminar todo tipo de, no digo solamente antisemitismo, sino de discriminación de cualquier tipo dentro de las filas de la policía. Bueno, este es mi pequeño rincón donde llevo a cabo materializar, recrear en miniatura, un poco la historia, la historia de las guerras, la historia militar de la humanidad, quizás como legado que me dejó mi padre. Después me dediqué a estudiar historia militar de la humanidad en todos los tiempos, y después me llevó a esta expresión de arte que es el maquetismo estático, a hacer dioramas, que es donde en miniatura uno trata de reflejar, aunque más no sea, una pausión de la realidad de un hecho histórico que sucedió. Pero hay dioramas, que es como se llama a estas maquetas, que van desde Rancés II, pasando por las Termópilas, por Alejandro, la toma de Jerusalén en el 67, en la parte oriental, un diorama sobre la guerra del Líbano en el 82, sobre la operación Plomo Fundido, más recientemente. Lo que queda en mi cabeza es a veces una reflexión de esa realidad que uno ha llevado en la miniatura. Por ejemplo, esta maqueta, es una maqueta sobre la operación Plomo Fundido. Entonces, he tratado de lograr recrear una calle donde el Chal tiene que enfrentarse a el Hamas, y donde se pueden ver, más allá de la bandera palestina, inscripciones contra Israel, donde se puede ver como el terrorista, en vez de enfrentar un ejército con otro, lo que busca es la emboscada altera. Y como demostrando que el mensaje sería que Plomo Fundido fue una operación que respondió, que es eso, respondió, fue una respuesta a una agresión, y fue una legítima defensa del Estado de Israel. Plomo Fundido Plomo Fundido Plomo Fundido Siempre se ve, quizás no justo este, también pese a que quizás desde el punto de vista religioso o observante, no está bien visto el tema de los tatuajes. Tengo tatuajes en mi cuerpo que más de una oportunidad me han servido para trabajar como encubierto en mi carrera policial. El Chal, las siglas de la Fosa de Defensa de Israel y debajo el logo de Yaietet 13, que son los comandos navales. Tengo en mi antebrazo derecho, que está en letras en hebreo, mi nombre, Luis. Estuve trabajando con ellos allá en Israel, con la Policía Nacional, con el Departamento de Inteligencia, y realmente me sentí muy, pero muy bien, me sentí en casa. Por suerte, pude transitar la mayor parte de mi carrera, aproximadamente 25, 26 años de los 33 que estuve dentro de la institución, en lo que realmente quería, que era la parte de investigaciones. Y bueno, pasé por lugares muy apasionantes, como la División Homicidios, como la División Antisecuestro, como la División Robos y Uctos. Yo en ese momento era el director de Interpol Argentina, y la jerarquía que tenía era comisario inspector, que es el primer grado oficial superior de la Policía Federal. Había coordinado todas las operaciones hasta lograr con éxito la detención de cinco ciudadanos israelíes, que eran todos miembros de la mafia israelí. Uno de ellos estaban prófugos y uno de ellos era prácticamente el segundo como jefe de la mafia israelí. Otro era responsable financiero y otro tenía cargos de homicidios bastante violentes en israelí. Enseñor 1994, alul a monito de la monito de los 2 náros de 14, meyerzelié a pitoche. Arbel Aloni y Moshe Ben-Avagi. Arbel Aloni y Moshe Ben-Avagi. Arbel Aloni y Moshe Ben-Avagi. Moshe Ben-Avagi. Arbel Aloni y Moshe Ben-Avagi. Arbel Aloni y Moshe Ben-Avagi. Estaba enDa. Hicimos trabajos y operaciones y también alguno que otro viaje, no tan profesional, sino dentro del área de lo particular, invitado por el Estado de Israel, por la Policía Nacional y tengo el orgullo de haber recibido una distinción de la Policía Nacional de Israel por ese trabajo. En el año 94 era su comisario y estaba como tercer jefe de la División Prevención del Delito. En esa división también había otro muchacho, también judío, Daniel Ufali, actualmente viviendo en Israel. Y los dos espontáneamente nos ofrecimos para, si necesitaban, de nuestra colaboración, lo que podíamos hacer en la investigación. Sin embargo, como la investigación estaba a cargo de otra, dentro de la Policía Federal, de otro organismo, que era la Superintendencia del Interior, nosotros éramos de la Superintendencia de Investigaciones, no nos dieron lugar a que participáramos, no, para nada. Ante todo Luis, no es mi amigo, sino es mi hermano de la vida, como nos consideramos mutuamente. Nos conocimos en un momento muy difícil para la comunidad judía de Argentina, con un gran amigo en común, que quiero hacer mención acá, porque somos tres hermanos de la vida, el doctor Ricardo Padula, que en paz descanse. Ricardo fue quien hizo el ADN de todas las víctimas del atentado a la AMIA. Dentro de los momentos difíciles que viví con Ricardo, me tocó algo maravilloso, que me dijo un día, te voy a presentar un amigo, que es mi hermano, y va a ser tu hermano también de la vida. Y ahí fue cuando conocí en la calle Cavia, segundo piso, si no me falla la memoria, en Interpol, a Luis, cuando llego a su oficina, me llamó mucha atención ver una kipá en la mesa, ropa de la policía de Israel en un perchero, era como que sentí un poquito una confusión. Dije, ¿dónde estoy? Parecía que llegué al jefe de Interpol de Israel y no de Argentina. Y cuando empezamos a hablar un poquito me di cuenta que algo nos unía y no podemos definir otra vez qué, porque cuando hay una unión de corazón a corazón con las personas, un sentimiento los une, no hay palabras para definir. Mañana se recordarán a las 85 víctimas del atentado. Y el fiscal Nisman pidió la colaboración internacional para presionar a Irán para que entregue a los que eran en su momento funcionarios diplomáticos y que están acusados por el atentado. Irán es un estado que viene protegiendo a las personas que están acusadas de este atentado terrorista, no los entrega, les da inmunidad para cuando salen del país. O sea, hay una protección absoluta que es totalmente incompatible con lo resuelto por Interpol y también con lo que ha pedido el anterior presidente y la actual presidenta de Naciones Unidas. Después sí, me tocó realmente con respecto al tema más que nada de la AMIA, siendo el director de Interpol, el defender la vigencia o la vuelta a la vigencia de las circulares rojas de los ciudadanos iraníes solicitados por la justicia argentina. Realmente ahí, bueno, traté de poner todo lo que de mí como para, no solo como argentino, sino también como judío, que se lograra eso. Tuve el privilegio que en los años 2003, siendo todavía jefe de operaciones de Interpol, y 2004 y 2005 siendo el director de Interpol, que Interpol Argentina fuera la dependencia de los 182 países que componen Interpol, la que más detenciones de prófugos internacionales haya realizado. Con lo cual, realicé muchos. En el caso de los israelíes, en el caso de un mafioso ítalo-nocteamericano, Apablaza, famoso hace poco con el tema de si se extraditaba o no a Chile. Y hablando de Chile, uno de los temas que me tocó, y que sí, se podría decir que me remontan a ese momento en que yo a mi papá le decía que algún día iba a detener algún nazi, algún criminal nazi, fue, me tocó en el último año de mi actividad, la detención del nazi Paul Schaffer Schneider, responsable de todos los crímenes llevados a cabo en la tristemente conocida Colonia Dignidad o Villa Baviera, en la región del Maul, en Chile. Con respecto a la persona detenida en el día de ayer, por las 15.20, en la localidad de Stop Turistas, provincia de Buenos Aires, se trata de un ciudadano alemán, nacido el 4 de diciembre de 1921, el señor Paul Schaffer Schneider. Paul Schaffer fue el fundador de una entidad que se creó en el sur, en la Patagonia chilena, que se llamó la Colonia Dignidad. Schaffer había participado dentro de las filas alemanas, era un simpatizante nazi y había tenido un rango bajo dentro del ejército alemán durante la Segunda Guerra y todo indica que cuando terminó la guerra y el nacionalsocialismo fue derrotado en Europa, se fugó hacia América del Sur y se estableció en el sur de Chile, donde creó esta entidad que fue convirtiéndose en una especie de fortaleza inexpugnable en algo así como un Estado dentro del Estado chileno, donde imperaba una ley propia, digamos. Bueno, todo indica que tuvo una estrecha cooperación, especialmente con la dictadura de Augusto Pinochet. Hay tres pedidos de captura internacional, un periodo de detención internacional de la corte de la localidad de Sigmund, Alemania, en el orden de los delitos de abuso y corrupción de menores, una orden de detención de un tribunal de París, Francia, en el orden de los delitos de secuestro y tortura de un ciudadano francés y una orden internacional de la República de Chile en el orden de los delitos de corrupción y abuso sexual de menores, sustracción de menores, desaparición de personas y complicidad en secuestro y tortura. Paul Schaeffer, Schneider, nació en Alemania en el año 1921. Se enroló, comenzó a participar de la juventud higleriana en la ocupación de los nazis en Francia, en una de las guerras, y se enroló en el ejército cumpliendo funciones de cabo enfermero. Finalizada la guerra, se inclinó por la religión bautista y ahí comenzó con su pedegrinaje en esta religión. En el año 1959, Paul Schaeffer crea la misión social privada con la finalidad de ayudar a los niños desprotegidos y a partir de ese momento ya comenzó a recibir las primeras acusaciones por abuso sexual de menores. Bueno, en 1961, Paul Schaeffer se dirige a Chile, donde crea la colonia Agnidao, Villa Baviera, en la zona de Parral. Ahí comienza a operar con sus actividades y comienza a cometer los delitos por los cuales, en el año 1997, las autoridades de Santiago le ordenan la captura internacional inscribiendo en la Organización Internacional de Policía Criminal la circular de índice rojo, motivo por el cual se le solicita la captura por los delitos de tortura, abuso de menores, corrupción de menores y secuestro de personas y asociación no ilícita. Tener la posibilidad de detener a alguien que fue parte de la maquinaria del Tercer RH, aparte un tipo realmente nefasto, un tipo que una vez que uno empieza a indagar sobre colonia Agnidao, de conocer, más allá de lo que dice la circular roja, estudiar la personalidad, la misma vida de Schaeffer, desde su historia clínica hasta las declaraciones de personas que en su momento habían abandonado colonia Agnidao y que, más allá del abuso que podía llevar a cabo Schaeffer, la manera en que Schaeffer quería prácticamente recrear una juventud gicleriana. ¿Cómo colaboró Schaeffer con el gobierno de Pinochet? Evidentemente, las acusaciones que había en cuanto a colonia Agnidao y a Schaeffer, relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos por el aparato de represión ilegal de Pinochet, eran reales. No había ninguna documentación que lo vinculara al propio Schaeffer con algún hecho criminal durante la Segunda Guerra Mundial. Esto, digamos, no quiere decir que Vicental no tuviese interés en lo que acontecía en la colonia Agnidao, por ser justamente un enclave nazi en América del Sur, un enclave de simpatía con el nazismo y que, de hecho, sí tuvo vínculos con criminales nazis, porque todo indica que la colonia Agnidao tuvo estrechos vínculos con Walter Rauf, que fue un criminal nazi que estuvo entre los más buscados por Simón Vicental, que fue localizado en Chile y que fue protegido por el Estado chileno hasta su muerte. Walter Rauf fue uno de los criminales nazis más notorios que creó un sistema que llamaban las cámaras de gas móviles, las cámaras de gas en camiones, que era asesinar a las personas cuando las subían a un camión para transportarlas de un lugar a otro, hacer un conducto que unía el escape del motor con la cabina donde estaban los prisioneros que estaban siendo transportados, o sea que los mataban con las emanaciones tóxicas del propio motor del camión que los estaba transportando. Esto fue una creación, bueno, perversa y mortífera de Walter Rauf. El combinar un hobby como es el maquetismo estático con el estudio de la historia militar de la humanidad, bueno, el hecho mismo de ser titular de la cátedra de Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad, el haber estado casi 34 años en una función armada como es la policial. La policía es una fuerza civil armada y donde uno tiene la oportunidad de ver las dos caras del ser humano, es decir, ver lo más bajo, lo más sucio y también las cosas más nobles, más altruistas, en darnos cuenta de que por eso somos seres humanos, que somos falibles, personas que muchas veces abusamos del libre albedrío que nos ha dado Dios. Y cometemos errores y cometemos aciertos. Y esa frase de que el hombre es el lobo del hombre realmente a través de todos estos años, de mi experiencia profesional, de mi estudio como intelectual y de mis maquetas como hobby, lo único que han logrado es darme cuenta de que es así y que eso en realidad es lo que me ha llevado a tratar de vivir una vida lo mejor posible con mi familia, mis hijos, mis amigos y tratar de, en mi parte, hoy ya jubilado, retirado, tratar de hacer de este mundo un mundo mejor. En el mes de marzo del año 2005 se procede a la detención de Paul Sheffer, expuesto a disposición del juzgado federal de Mercedes que lleva adelante la causa por extradición a pedido de las autoridades chilenas, pero en virtud de que había ingresado al país indocumentado, el juez federal que intervenía en la causa dio por cerrada la causa por extradición y dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones quien hizo los trámites administrativos correspondientes y procedió a expulsarlo en forma directa, llevándose a cabo en el mismo mes de marzo del año 2005 la expulsión, siendo entregado a las autoridades de Interpol Santiago que concurrieron con un avión de la Fuerza Aérea de Chile y se va a llevar a Paul Sheffer a su país. Para mí dignidad, desde una definición muy simple, es aquel ser humano que puede vivir o puede morir con su conciencia en paz. Cuando llegaron a la puerta de Cavia y Figueroa Alcorta, donde está la sede del departamento Interpol, y vi bajarlo a Sheffer con su silla de ruedas y que un, me acuerdo, un cabo primero, un oficial que era un oso grandote, lo estaba trasladando, estaba empujando esa silla de ruedas por la rampa. Yo ya había bajado esperando que llegara la comisión y recuerdo que en la calle estaba lleno de periodistas porque ya se habían enterado de que se había detenido al prófugo nazi Sheffer Schneider. Creo que el momento donde yo dije como con una película, la película me cerró, fue cuando me incliné hacia él le coloqué las esposas y yo tenía en ese momento la camisa desprendida, los primeros botones, tenía la corbata suelta prácticamente y realmente no fue mi intención, pero se dejó ver el maguen David que llegaba colgado y vi los ojos de asombro de Sheffer de ver un maguen David y verse esposado y lo único que me salió fue decirle que sí, soy judía. ¿Dónde hay más gente como la mujer? 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 El Espíritu Santo